Un hombre al parecer decidió acabar con su vida en la tarde del pasado domingo, se trata de Donato Centeno, de 39 años, al parecer tomó la decisión de quitarse la vida en su casa en el barrio municipal. Según versiones de testigos, sus familiares lo encontraron aún con signos vitales e intentaron salvarle la vida, llevándolo a un centro asistencial de la ciudad, pero infortunadamente falleció.